La mente, si os fijáis, si os fijáis esta semana que viene, por ejemplo, fijaros en que la mente cuando está haciendo algo, siempre está buscando terminarlo o el resultado de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, tú estás haciendo la comida a los niños y tu mente está en que los niños estén cenazos y acostados. Cierto. Y estás buscando la satisfacción en que los niños estén cenazos y acostados, pensando que la satisfacción está en el resultado de la acción, que es que una vez que hayas hecho la cena podrán cenar y podrás acostarle. Entonces tú estás pensando que mi satisfacción está en el resultado de la acción. Y entonces simplemente hacer un cambio de switch y decir no. Me da igual el resultado. Me da igual si se acuestan, no se acuestan, si cenan o no cenan. Si se acuestan antes, no se acuestan después. Yo ahora voy a cocinar. Y voy a cocinar y me voy a dar por entero en la tortilla patata esta que voy a hacer. Y me voy a olvidar de los niños de si cenan o no cenan. Y lo que pasa es que cuando haces eso te das cuenta de que la satisfacción está en la acción misma. Y entonces coges la acción y la haces como si fuera una meditación. Es decir, cada vez que la mente se te va la atención a cualquier cosa, vuelves a llevar la atención a la patata que estás pelando, al pescado que se está friendo, a lo que quiera que sea. Utilizas como el egg cream cream igual, trayendo la atención de vuelta a lo que estás haciendo. Incluyendo todos los pensamientos que tienen que ver con el resultado. A ver si me cenan ya esto. No, no. Ahora estoy pelando patatas. Y entonces lo vas haciendo así, lo vas haciendo así, hasta que te sumerges, si quieres, completamente en la acción que estás realizando. Y cuando termines de hacer la cena, pues ya. Ya entonces cenan los niños. Pero ese día te cenan encantados porque les sabe riquísima la cena. Porque has transferido esa energía, ese shakti que estás empleando en ese acto meditativo, que puedes utilizar la respiración, puedes utilizar el mantra para mantener tu atención en lo que estás haciendo, ¿no? Tienes el mantra en la parte de atrás de tu cabeza y tú constantemente conviertes un acto sagrado. Conviertes en un acto sagrado esa acción, ¿no? Es un poco el ejemplo de estos monjes pasándole brillo a los suelos y tal, que no pueden estar más brillantes, pero es la acción misma, ¿no? De pasarle brillo. Claro, al final dejan aquello brillante brillante, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Tú, es decir, me da igual si termino o no termino. Estoy haciendo brillar el suelo y así tengo que estar una hora con esta baldosa. Estoy una hora con esta baldosa, es decir, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. De repente el tiempo no importa, el resultado no importa, lo único que importa es la acción. Al principio, cuando empiezas a actuar así, puedes tardar más al principio, ¿eh? Al principio. Puedes llegar a tardar un poquito más en hacer esa cena. Pero según lo vas practicando, al final tarda menos. Porque lo que pasa es que el tiempo parece más, pero en realidad tarda al menos. El tiempo parece más porque como tienes toda tu atención puesta en lo que haces, ocurren, tienes más percepciones por segundo, como quien dice, que las que tienes cuando estás en otra parte y no donde tenías que estar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo parece durar más porque subjetivamente hemos tenido muchas más percepciones por minutos, si quieres, que, y entonces a ti te parece que ha pasado más tiempo, pero luego miras el reloj y dices, ostras, son solo cinco minutos, ¿no? Y entonces te haces una paella que parece que llevas tres horas haciendo una paella, pero miras el reloj y son 45 minutos y has terminado la paella. Pero para ti llevas tres horas. Subjetivamente, quiero decir. Es decir, el tiempo parece prolongarse y al principio, la primera vez que las haces, como tienes muchas veces, te tira el pensamiento y lo tienes que volver a traer, te tienes que volver a decir, no, tengo todo el tiempo del mundo, y a lo mejor vuelves a empezar y tal, pues a lo mejor las primeras veces tardas un poquito más de tiempo. Pero en cuanto lo vas introduciendo en tus acciones y una vez que lo consolidas en un tipo de acción, empiezas siempre por acciones que te guste realizar. Por ejemplo, si a uno le gusta cocinar, pues en la cocina. Y empiezas introduciéndole las acciones más mecánicas o manuales, si quieres que tengas cada día, ¿no? Limpiar la casa, pasar, limpiar los platos, arreglar las plantas, lo vas introduciendo. Pero luego poco a poco lo vas introduciendo también en las actividades más intelectuales, es decir, escribir un e-mail, escribir un tal, y luego lo vas llevando a las cosas profesionales en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, poquito a poco vas utilizando las acciones como práctica del yoga. Y empiezas a hacer karma yoga. O sea, al final, tú tienes que hacer una combinación de karma yoga, es decir, el yoga que se hace con las acciones, karma significa acción. La ley del karma es la ley de la acción y la reacción, es decir, que toda acción produce una reacción, que es una ley física también, obviamente. Nyanayoga, Nyanayoga significa discernimiento. El Nyanayoga está basado en que disciernas entre lo real y lo irreal. Porque el discernimiento en última instancia es entre lo real y lo irreal. En estos tiempos que vivimos, que lo llaman la época de la postverdad, cada vez es más difícil diferenciar entre lo real y lo irreal, porque parece que no existen verdades ni nada parecido. Pero es muy importante aprender a discernir entre lo real y lo irreal. Y en el camino del Nyanayoga se le llama también del neti neti, esto no, esto tampoco. Porque cualquier pensamiento que tú tengas y quieras confirmar, quieras usarlo para confirmar que algo es real, eso no va a ser real. Ningún pensamiento te puede confirmar lo que la realidad es. Y como ningún pensamiento te puede confirmar lo que la realidad es, ninguno, pues entonces lo llaman también el camino del neti neti, es decir, darte cuenta de que el pensamiento no te va a servir para discernir lo que es real. Este no, y este otro tampoco. Y esto es una práctica que tiene que ver con descartar todos aquellos pensamientos que consideramos que son reales. Es decir, todas esas cosas que pensamos, que pensamos que son reales. Y hay cientos de pensamientos que tenemos y nosotros nos pensamos que son reales. ¿Te puedo poner? No sé. Sí, confirmarlo, vamos. Exactamente. Pensar que es real y te piensas que es real. Bueno, lo primero que te piensas que es real es tu realidad, te crees que es real. Es decir, y te crees cuando piensas algo sobre alguien, te crees que es real. Dices, este es que es un desgraciado. Y tú lo vives como que ese pensamiento es verdad, es real. Y ese es un desgraciado. Pero ese... Igual lo confirma. Ese otro puede ser un desgraciado o no. ¿Tú qué sabes? Y además, es tan expresión de la divinidad como lo eres tú en todo caso. Y si te lo has encontrado en tu vida, quiere decir que está más o menos en el mismo estado evolutivo que tú. Porque si no, no te lo hubieras encontrado, te hubieras encontrado a otra persona. Es decir, que es tan desgraciado como tú en todo caso. Con eso lo que te quiero decir es que el jnana yoga es esa actividad que hacemos con los pensamientos, que en última instancia es un cuestionamiento del pensamiento. Es cuestionar qué es lo real. Y luego el bhakti yoga que está basado en abrirte a sentir amor. Es el yoga más fácil en el sentido de que si lo sientes ya te lleva a él. Y al mismo tiempo el yoga que tiene menos reglas. Porque tú no te puedes decir a ti mismo siente amor, ¿no? Es decir, porque no... Siente amor. Y tú... Que sientas amor... Entonces, el bhakti yoga es desarrollar la devoción. Y desarrollar la devoción como cantando, bailando, cantando le himnos al señor, pero también cantando canciones de amor, leyendo poesía, haciendo cosas que inspiren al corazón. Y hay muchas cosas que inspiran al corazón. Y entonces, pues cada uno... A cada uno le inspira su corazón. Se puede inspirar a sí mismo de distintas maneras. Yo que sé, a algunos les inspira Bach, y a otros les inspira el don John. Mientras te inspire bien Bach, que va bien, ¿no? Y a otros, Rocío Jurado. ¿Cómo es esta canción de Rocío Jurado, que es tan buena sobre el amor? Uf, tiene muchas. ¿Cómo es esta? Como la marca de los mares, yo... No, esa es de Rafael. Cualquier canción de amor, el amor romántico es un reflejo del amor verdadero. Y desde ese punto de vista tiene los mismos componentes, porque es un reflejo. La luz de la luna es la luz reflejada del sol, pero sigue siendo luz de la luna, reflejada, pero sigue siendo luz, ¿no? El amor romántico es un amor reflejado, pero sigue siendo amor. Y tiene los mismos componentes, y por lo tanto, la ausencia del amado. Es decir, la ausencia de tu objeto de amor, y el dolor que produce esa ausencia del enamorado, pues es el mismo dolor que produce la ausencia del enamorado de Dios cuando no lo siente en su interior. Y entonces canta como cantaba San Juan de la Cruz, vivo sin vivir en mí y muero por no morir. Y es tan alta la dicha que espero, que este vivir lastimero no me merece la pena. Estoy parafraseando, ¿no? Es decir, que canta a esa ausencia. Y por lo tanto, todas las canciones, poesías, o cosas que inspiren en ti esas cualidades, que son las cualidades del amor, bailar, la música, todo eso es Bhakti-Yoga. Y en un día, pues hay que combinar el Karma-Yoga, las acciones, el Niyana-Yoga, el discernimiento, y el Bhakti-Yoga, que es animar al corazón. Es decir, animar al corazón, ¿cómo? Pues yo qué sé, por ejemplo, pues... Sentir bonito. Sentir bonito, exactamente. Tú, por ejemplo, llegas un día y llegas así más revueltín, por H o por B, o por lo que sea, a tu casa, por algo que pasó, o lo que sea. Y a ti te gusta, por ejemplo, mucho, no sé, por poner, Leonard Cohen, ¿no? Es una música que te inspira. Cada uno tiene músicas que le inspiran, ¿no? Y eso va por gustos. Pues antes de meditar, te pones esa música que te inspira, ¿eh? Y te buscas una música que te inspire y que tú puedas llevar, digamos, el escuchar esa música a ponerte en presencia de esa divinidad. Que mientras, como decía este famoso no dualista, Señor, que mientras exista un mí no me olvide de ti. Es decir, que mientras yo me viva como un yo separado no me olvide de ti como la expresión universal de esa conciencia. Y entonces, digamos, pones algo que te ponga en presencia de esa divinidad objetivizada como un objeto al que tú pones tu atención. Que el ejemplo es ese, es decir, ese objeto, desde ese punto de vista, vale cualquier objeto que a ti te inspire. Puede ser Cristo, puede ser tu maestro, puede ser, tú lo nombres, tu esposa, puede ser una montaña. Ramana Maharshi, él tenía su símbolo de la divinidad, era una montaña. Es decir, que tú puedes, una roca, tú dígate. Es decir, tú, mientras te inspire, mientras produzca en ti ese sentimiento, te vale. Y entonces, bueno, ese sentimiento normalmente está relacionado pues con alguna de las representaciones humanas de la divinidad. Por poner un ejemplo, en Occidente, tradicionalmente, pues la figura de Jesús, el Cristo es un objeto donde la gente ha puesto tradicionalmente su devoción como representación de esa divinidad. Que al final es el reino de la divinidad, que al final es el reino de los cielos que hay en tu interior, pero que hasta que lo encuentras dentro, lo digamos, lo objetivizas fuera para practicar Bhakti Yoga precisamente. Y entonces, bueno, pues al final el día tienes que combinar esas tres áreas poquito a poco, poquito a poco. Y cada uno pues tiene sus músicas, sus maneras, pero al final tienes que hacer un esfuerzo consciente de hacer el bueno día al día, de hacer tu meditación, de hacer tu meditación al finalizar del día. Y de ir introduciendo, digamos, ese observador, esa conciencia en tus acciones poquito a poco, en tus pensamientos y en el sentir y ir llevando tu sentir al sentir original. Porque todas las emociones son amor transformado por la mente, es decir, la emoción del miedo no es lo opuesto del amor. Es, por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? Es el amor a la vida y la mente diciéndote, sí, pero tú no vales nada, tu vida es una puta mierda y encima te vas a morir. Y entonces la mente te dice eso y ese amor a la vida lo convierte en una emoción que es miedo a la muerte. Pero detrás del miedo a la muerte hay amor a la vida y un engaño de la mente. Y entonces al final el Bhakti Yoga es conectar con ese amor que es el único sentir que hay, es como la luz, que solo hay la luz blanca. Y si la pasas por el prisma de la mente, tienes el arco iris de las emociones. Pero en realidad solo hay una luz, que es la blanca, que si la difractamos se convierte en todos los colores. Y el prisma que lo difracta es la mente. Y entonces una de las cosas que haces con Bhakti Yoga es conectar directamente con la luz blanca, que es la que te mueve en realidad, antes de que la mente lo transforme en ninguna otra cosa. Y entonces cualquier cosa que te conecta con ese sentir profundo, y en cada persona es distinto, porque depende de tu educación, depende de tus gustos, depende de un montón de cosas, es decir, no hay un... Los hindús llaman a eso el ishta, tu ideal, ¿no? Y cada ser humano tiene una manera de idealizar a la divinidad, ¿no? No hay un ishta universal, cada uno tiene su ishta. Y cada uno, de hecho, aunque parezca que tengan el mismo ishta, la manera en que yo que sé, en San Juan de la Cruz, se dirigía a su ishta Jesús, y la manera que yo que sé, Pablo Dors, se dirige a su mismo ishta Jesús, con toda seguridad, son dos ishtas diferentes. Porque son dos personas diferentes, dos realizaciones diferentes, dos tiempos diferentes, es decir, que al final hay tantos ishtas, es decir, ese ideal de la divinidad objetivizado como persona. Cada uno tiene su manera de conectar con esa divinidad. Y es un... es totalmente... cada persona lo desarrolla en su propia forma y manera. Pero es parte de las cosas que hay que, digamos, trabajar en este proceso, en este camino. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues entonces vamos a entrar con los pensamientos. Hemos estado... hemos visto... recordadme las cosas que hemos visto de los pensamientos. Hemos visto el esquema de la mente... o no hemos visto eso todavía. Sí, el esquema de la mente. El esquema de la mente cuadradito lo hemos visto. Y lo de equilibrar pensamientos positivos con negativos, o pensamientos negativos con positivos, y los juicios rápidos, eso no lo hemos visto. Bien. Bueno, pues entonces, es un poquito el tema de la sesión 5, como lo tenéis también ahí en el curso, en la sexta, ya puse en el muro el vídeo de Thomas Keating. Y los vídeos de las... hay una sesión que se perdió, porque no se grabó el micrófono. Pero bueno, pues nada. Os puse otra de otro curso y tal, que no encaja exactamente, pero... Pero todo es bueno para ver. Todo es bueno para ver. Bueno, voy a mover esta mesa un poco, porque si no... Es que bueno, esta es una forma, a ver, me va a estar un poco... Diferente. Diferente. Vamos a dejarlo ahí. Me da la risa ahí. Bueno. Por cierto, nos han puesto fibra. Bueno, eso no fue tan fácil. Bueno, vinieron el día que más llovió. Ese día. Y vinieron pronto, a las 8 de la mañana. Se fueron a las 3 de la tarde. Había que traer un cable desde donde tal hasta aquí. Y bueno, hubo que pelear hasta con el vecino, que decía que el cable que iba a chocar el tractor, cuando pasara con él, ahí cayendo agua, yo mojado y tal, midiendo el cable, midiendo el tractor. Porque es que el vecino, de repente, a las 2 de la tarde, cuando ya había puesto el cable, me vienen los de Movistar y me dicen, pues que nos vamos a tener que ir y quitar el cable. Y decimos, ¿cómo? Y dice, sí, sí, el vecino, que dice que el tractor le choca con el cable. Y digo, no, 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 perdón. No se llevo usted el cable aquí ni por casualidad. Pues no llevo yo meses luchando por el puto cable. Y digo, para que se lo vayan a llevar. Y nada, fui ahí al vecino y tal. Dije, ¿cómo que está? Sí, sí, el tractor está. Digo, a ver, ¿dónde está el tractor? Un metro. Y efectivamente, fue el lunes. Y en el peor de los casos, del tractor, en los más altos del tractor. Y nada, y ya el vecino asintió. Pero vamos, inicialmente les dijo, quítenle ustedes este cable de aquí. Claro, nosotros, es un terreno, pero nos tenemos que llevar el cable. Y nada, pero ya ha metido el cable y todo. Esto lo dice. Esto, lo que se enchufa, no se desenchufa. Esto aplica, tú aplicando todas las técnicas, todas las técnicas. Se lo desenchufo ahora mismo. Se lo desenchufo ahora mismo. ¿Cuál era tu realidad? ¿Cuál era? Bueno, yo lo usan por el cable. Es única realidad y necesito el cable. Sí, juzgar al vecino, ¿eh? No pienso... Defender tus derechos. ¿Qué? 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 Es lo primero que te sale cuando te pasas? ¿Qué? 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 Otra vez los de las compañías y decían, no, y todas decían, sí, sí, no, se lo tenemos que poner, porque todas, si ponen la dirección, teóricamente, están cubiertos, porque han recibido una subvención, pero, claro, procuran, si pueden pasar, no, te ofrecen, no, te ofrecen, no, aquí no llega el cable, le ofrecemos 4G, que tampoco llega, con lo cual, nada, y pero así llevábamos un año, que ni, ni tal, ni tal, y a base de insistir, y de insistir, y de escribir, hablé con el alcalde, el alcalde habló con no sé quién, y tal, ya por fin vienen con el cable, y cuando está puesto, imagínate, empieza a decirlo que no, de movilitar, me dice, que tenemos que, no, 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 se me pasó por la cabeza, Ramón, prepárate, se me va Ramón, me vais a salir, con casualidad, me agarro al cable, con cadena de adembarza no te llevan el cable como que te llevan el cable olvides eso no es negociable aquí no hay negocio esto no es negociable bueno cuidado en la cuadra no te vayas a quedar después Ramón a ver si voy a hacer piezas prontas capotar en el lugar ten cuidado bueno pues vamos vamos un poquito a lidiar con los pensamientos a ver que hacemos con los pensamientos los pensamientos es lo que más lata nos da y nos da mucha lata no solo porque vivimos nuestros pensamientos como realidades es decir sin darnos cuenta cuando pensamos algo nos pensamos que es real sin mirarlo dos veces sino porque los pensamientos es lo que te produce sufrimiento si tú os fijáis y os voy a poner un ejemplo un animal y somos todos animales humanos bien alimentado estamos todos bien alimentados con un sitio calentito para dormir con un sitio calentito para dormir que tenemos todos y eso bien cuidado es un animal feliz los hombres en cambio estamos todos en occidente especialmente así bien alimentados tenemos todos un sitio calentito tenemos todos agua caliente para ducharnos tenemos todos ropa todos comida y sin embargo no eres feliz y no eres feliz ¿por qué? por lo que te cuenta la mente que tú te creas y eso te quita la felicidad y entonces los pensamientos es adiós bueno a mí a todos voy a tener una sorpresa porque mira me lo he puesto al revés una buena sorpresa es que tengo mira tengo el tendón este fatal me expongo algo y me veo las estrellas y digo mira por no salir ya hasta por lo que me metan la cama va a quedar así se lo digo mañana no se lo lleve venga perfecto venga de acuerdo chao Chema chao entonces hay varias pequeñas técnicas para lidiar con los pensamientos la esencial la principal es muy fácil pero chicos no me preguntéis por qué porque no lo he llegado a entender nunca prácticamente nadie lo hace y es muy fácil de hacer y es tratar los pensamientos como como si fueran una cuenta del banco y un pensamiento negativo es sacar dinero y un pensamiento positivo es meter dinero y simplemente asegurarte de que terminas el día con un balance de pensamientos positivos positivo es decir tú tienes durante el día tienes pensamientos negativos y pensamientos positivos y debido a que los seres humanos nos apegamos mucho a lo negativo y poco a lo positivo las noticias es un ejemplo de ello es decir las noticias que noticias nos gustan las negativas bueno es a las que te quedas apegado un terremoto ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se ha encendido un edificio en Valencia a ver, a ver, a ver es lo que te apega si te dicen lo que dicen que la noticia es un niño que ha nacido en Valencia lo oyes y mi bueno pero yo creo que hay noticias hermosas hermosas en el mundo a diario que no las sacan bueno preciosa no las sacan porque la gente no las compra porque no las compra yo creo anda que no han intentado hacer periódicos de buenas noticias mira lo han intentado hacer un periódico de buenas noticias no los lee nadie a la gente le gustan las malas noticias pero es que nos pasa con nuestros pensamientos es decir nosotros nos levantamos y empezamos a tener pensamientos negativos porque esto está mal porque tal el cabrón este que me hizo no sé qué y tal de repente por casualidad tenemos un pensamiento positivo ay que buen día hace y este hijo puta que no me ha falado y no sé qué y tal y de repente tenemos un pensamiento positivo pero luego seguimos mira este el tonto este que me da no sé qué y este tal este es un ladrón y este no sé cuánto es como al aprovechado este y de repente tienes un pensamiento positivo y entonces ¿qué pasa? llegas al final del día con la cuenta en rojos es decir con con un saldo de pensamientos de negativos muy superior al de pensamientos positivos ¿eso qué genera? bueno genera que cuando termina el día te vas a encontrar mal seguro o sea garantizado te vas a encontrar así apretado de ahí vienen las contracturas ya sabes que lo hiciste y justo me he identificado de ahí vienen las contracturas las entes de contractura porque claro termina apretado y ese apriete ¿eh? porque ¿cómo distingues un pensamiento negativo de uno positivo? porque te contrae porque un pensamiento negativo te contrae o sea tú cuando estás pensando negativamente o aprietas los dientes o aprietas los puños o frunces el ceño o o o o produce una contracción y un pensamiento positivo produce una expansión y la vida está basado en contracción expansión es decir tú no tienes que decir no quiero tener pensamientos negativos no quiero cada vez que me contraigo expandirme me contraigo me expando y entonces el secreto es que estoy 20 segundos pensando negativamente sobre el portero pues me paso los siguientes 22 segundos pensando positivamente sobre el portero oye porque algo bueno tendrá el portero no todo el mundo tiene cosas buenas y entonces algún bueno tendrá el portero entonces tú tienes un portero o un jardinero por ejemplo como el que tenemos nosotros y entonces este es un me lo deja todo fatal y entonces te das cuenta que estás con el guarro del jardinero entonces te das cuenta y te das cuenta y si estás atento te das cuenta y más o menos te das cuenta inmediatamente y entonces inmediatamente buscas qué cosas buenas tiene este jardinero hombre pues que si le llamo siempre viene qué cosas buenas tiene este jardinero pues que es un un hombre de la tierra humilde que bueno pues que buena gente sí no es mala gente es simplemente un una persona de por aquí y que tiene su su rollín que es generoso por ejemplo es decir fuma mucho pero siempre reparte fuma canutos pero siempre reparte no se llama por ejemplo fuma canutos como si se fueran a pasar de moda pero si pasas por allí te dice ¿quieres fumar un bebé? sí eso es bonito es generoso entonces simplemente tú tienes ese pensamiento negativo que te contrae a continuación buscas veintipico segundos de pensamiento positivo y equilibras y lo mismo haces porque la comunicación es pensamiento verbalizado y entonces haces lo mismo tú tienes una mala palabra con alguien y te aseguras que tienes dos buenas palabras con ese mismo alguien antes de que acabe el día en definitiva equilibras pensamientos positivos negativos con pensamientos positivos y procuras mantener el equilibrio es decir llegar o con saldo cero es decir equilibrado o con saldo un poquito positivo tampoco hay que pasarse de un exceso de positividad sino que hay que llegar equilibrado equilibrado la vida es contracción y expansión contracción y expansión simplemente tienes que encontrar el equilibrio y cualquier cosa que pienses de cualquier cosa siempre tiene un lado positivo tú puedes pensar por poner un ejemplo personal ¿no? estamos organizando el curso este y entonces yo puedo pensar anda que la vara que van a dar los meditadores con las habitaciones y con el no sé cuántos y con el no sé qué no sé cuántos ¿no? y yo pienso eso ¿no? me doy cuenta me contrae porque pienso en los meditadores protestando por las habitaciones entonces yo me ponen una cara de de malaje pero me doy cuenta y entonces a continuación pienso ¿y para qué me puede servir a mí esto? que los meditadores den esta vara ¿qué puedo aprender yo de mí mismo con esta experiencia? y solamente con darle la vuelta al pensamiento así ya te está expandiendo te está relajando los músculos y estás en realidad pensando positivamente con el simple hecho de buscar una respuesta a eso por ese camino ¿esto qué quiere decir? que tú siempre puedes buscar una manera de compensar cualquier pensamiento negativo con un pensamiento positivo sobre lo mismo pero a veces un pensamiento negativo se nos atasca tanto que somos incapaces de pensar positivamente sobre ello bueno pues si eso llega entonces recurres a repetir el mantra ponerte a cantar aim cream cream pues llevas un rato cagándote en el portero y no hay manera de no cagarme en el portero pues me pongo a cantar aim cream cream chanda y bichecheo me pongo como una ola o hago algo para cambiar el pensamiento hago algo lo que sea lo que se me ocurra para cambiar el pensamiento y para añadir un tiempo equivalente de pensamiento positivo esa simple regla llevada a la práctica os liberará de las ataduras de la mente porque os daréis cuenta de que en realidad puedes tú empezar a guiar el pensamiento a base de equilibrar uno con otro y entonces empiezas a empiezas a ponerte en la piel del otro cosa que nunca hacemos y entonces inmediatamente que empiezas a hacer eso empiezas a adquirir dominio sobre tu pensamiento ¿por qué la gente no lo hace? no lo sé no, no, no porque yo se lo he dicho a mucha gente y no lo hace no se lo he dicho a miles de personas esto y lo han practicado tres o cuatro algunos más algunos más quizá pero vamos poca gente poca gente al final hace el acto de de hecho hacerlo pero si lo haces notarás inmediatamente los resultados y los efectos que tiene otra cosa que hacemos nosotros con los pensamientos otra cosa que hacemos con los pensamientos es los juicios los juicios rápidos los juicios rápidos son esos juicios que hacemos en nuestra mente sobre el otro donde juzgamos una acción un hecho un acontecimiento o cualquier evento relacionado con ese otro y lo juzgamos sumarialmente sin derecha defensa son juicios rápidos sumariales no auténticos de un dictador este tío es un hijo de puta punto final y no hay nada más que hablar ni ninguna defensa posible ni nada de nada de nada bien pues cada vez que tu mente hace algo así y te produce una contracción es decir que cuando dice este tío es un hijo de puta además te contraes es decir te entonces fulanito es y aquí está el calificativo si tú inmediatamente que tu mente produce ese pensamiento buscas como tú eres o has sido exactamente eso mismo y te miras honestamente al espejo verás que siempre es así es decir verás que el arrogante que ves es el arrogante que eres el hijo puta que ves es el hijo puta que eres el aprovechado que ves es el aprovechado que eres siempre tú no puedes ver fuera lo que no tienes dentro tú eres un carterista y verás inmediatamente a otro carterista actuar pero si no lo eres ni te enteras porque no lo ves porque uno solamente ve fuera lo que tiene dentro porque tú en realidad no ves nada que esté fuera tú si recordáis este esquema de la mente del cuadrado lo hice ¿no? sí tú cuando se produce un evento aquí fuera algo ocurre fuera tú no sabes muy bien lo que es es algo es un evento y a ti ese evento te viene vía unos canales de información que son los sentidos el oído la vista tal tal pum pum van aquí y y se en en los órganos de los sentidos se digamos se estructuran como una cosa y tú dices esa cosa es ponle aquí tienes entonces tú lo que ves es tu propia mente tú lo que ves si este evento tú dices es un hijo de puta tú lo que estás viendo es que esto ha excitado esta memoria ha excitado eso existente en ti y entonces como lo ha excitado pues tú lo que ves es esto tú esto no sabes ni lo que es realmente no tienes ni idea de lo que es de hecho es eso si lo vieras tal y como lo es lo que verías es a Dios mismo y verías a Dios mismo en todo en amigo y enemigo porque no existen amigos y enemigos sino simplemente es una polaridad que está ahí y como dice decía mi maestro es muy fácil amar al amigo lo difícil es amar al enemigo es muy fácil ver a Dios en el amigo lo difícil es ver a Dios en el enemigo pero en definitiva cuando tú ves a un enemigo lo que estás viendo es el enemigo que tú eres de ti mismo no estás viendo a un enemigo real que no es que esté fuera fuera no hay ningún enemigo fuera simplemente refleja tus propios enemigos lo de fuera refleja tus propias oscuridades tus propios conflictos siempre están reflejados fuera porque crecieron al mismo tiempo que tus patrones si os fijáis un poquito por ejemplo y ya con esta explicación terminamos tú imagínate que nacen dos niñas ¿no? imaginaros en vuestra mente dos niñas que nacen en Avilés y entonces las dos niñas traen son dos almas imagínate dos almas que están en forma formas de vida en evolución cuando digo alma me refiero a la totalidad de la alma individualizada por lo tanto al ego entendiendo ego como el cuerpo sutil o alma individualizada no el pequeño yo que es Ajankara que es otro concepto entonces esta 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 dos niñas que nacen tienen un linaje evolutivo muy parecido ¿no? entonces las dos vienen con un patrón de quejarse su abuelo se quejaba mucho su abuelo quejaba mucho tal se fue heredando ese patrón de generación en generación y estas niñas tienen el linaje evolutivo y nacen en dos familias distintas una tiene una madre hiperprotectora y la otra nace en una familia con una madre bastante pasota y entonces las dos niñas tienen la misma tendencia la tendencia de quejarse y entonces bueno pues la niña que nace con la madre hiperprotectora pues llora nace llora la coge le da el pecho desde pequeñita por las noches llora la coge la da el pecho la da el biberón la acuna por las mañanas cada vez que llora la coge de la cama y entonces la niña va apuntando en su mente yo me quejo a mí me atiende ese patrón yo me quejo lloro a mí me atiende y la otra es una niña igual de llorona igual de quejumbrosa pero nace con esta madre pasota que cuando llora por las noches simplemente saca la cuna lo mete en otra habitación y cierra la puerta dice llora llora yo de hecho con mis hijos que no lloraron por las noches nunca fue porque reteniendo a mi mujer las primeras noches que lloraron no la dejé atenderla y lloraron dos noches luego ya se les pasa saben que si lloran no les cogen en cuanto les das la información si lloro te cojo entonces no paran hasta que les coges entonces bueno pues esta recibe este tipo de información y entonces pues nada se va desarrollando las dos niñas de los uno a los tres años imaginaros la tendencia es la misma yo me quejo pero esta tiene una madre protectora que yo cada vez que me quejo me atiende y esta no tiene esa madre protectora lo echa de menos y entonces como es una niña pequeña pues se inventa amigos invisibles que la cuidan o ella cuida muñecas y ahí está reflejando el cuidado que no ella está esperando y no recibe y va desarrollando esta se va desarrollando como una niña muy caprichosa y esta se va desarrollando como una niña en la misma tendencia como una niña muy cuidadora porque esta se ha acostumbrado a que me quejo y me cuidan y esta se ha acostumbrado a que me quejo no me cuidan pero me tranquilizo cuidando yo a otros no es que lo piense así sino que se está desarrollando ese comportamiento con las muñecas y con tal las niñas a los tres años van a la guardería como son del mismo barrio y esto es típico porque pájaros del mismo plumaje vuelan juntos que quiere decir que con la gente que te encuentras en tu vida son todos pájaros del mismo plumaje y estáis volando juntos por el camino este ¿no? entonces en realidad cuando pensamos que el otro es mejor o peor que yo estamos pensando equivocadamente pero somos todos colondrinos y entonces bueno pues estas dos niñas van a la guardería van a la guardería la que se queja se pone a llorar la profesora de la guardería es más bien vasota más como la madre esta y entonces esta niña la cuidadora detecta se siente atraída porque es el mismo patrón por esta otra niña se encajan las dos nos quejamos y además yo he aprendido a cuidar y entonces esta niña se acerca a esta niña y la cuida y genera a su vez otra impresión en el patrón de esta niña de si lloro me cuidan y aparece esta niña y esta se le va reforzando el patrón de yo a mi no me cuidan pero cuidando a otros me 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 lo compenso lo compenso y entonces esto que quiere decir y así y las niñas van por el digamos y esta niña se va relacionando pum pum y cada relación produce nueva información y luego las niñas van al colegio y y se va desarrollando nueva información nuevos patrones pero en definitiva ¿qué es lo que está pasando? los patrones que determinan tu comportamiento y las circunstancias que están creando esos patrones son dos cosas que crecen al mismo tiempo que son interdependientes de tal manera que cuando llegas a la edad adulta tus circunstancias y tus patrones son el reflejo el uno del otro porque son es una creación que se ha producido en paralelo en perfecta sincronía esos patrones que tú tienes para entender el mundo te lo ha dado la interacción de esas tendencias con el mundo que a su vez han ido transformando tus circunstancias te has hecho amiga de esta y no de esta y has ido por este camino y no por este o sea has ido creando tus circunstancias y tus circunstancias se han ido creando al mismo tiempo que tus circunstancias iban creando tus patrones y tus patrones iban creando tus circunstancias en un camino bidireccional de tal manera que tú lo que ves fuera es lo que llevas dentro y no puedes ver otra cosa porque no funciona de otra manera lo de ver y percibir ¿se entiende lo que he dicho? sí en definitiva la técnica cada vez que veas algo negativo en un fulanito y le juzgues sumarialmente mira a ver que hay en ti que hay en ti que es justo esa característica que rechazas en el otro en el mismo instante que tú miras en ti y encuentras esa característica se produce una respuesta empática porque digamos ves al arrogante de tu portero el arrogante te miras a ti mismo y ves tu arrogancia y entonces en cuanto ves tu arrogancia dices del portero arrogante como yo y entonces digamos tienes una respuesta empática porque has visto tu arrogancia en su arrogancia en otras palabras si las faltas de los demás te sirvieran para darte cuenta de las tuyas ya te valdrían para algo si las faltas de los demás te sirven para decir que los demás son inútiles pues no te valen para nada las faltas de los demás y es la antigua enseñanza de no ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio que es lo que hacemos vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio y esto es una técnica de nuevo que es muy fácil de hacer y que te sirve si eres sincero y honesto contigo mismo te sirve para darte cuenta como en realidad tus circunstancias son una proyección de ti mismo por lo tanto amarás al prójimo y llamemos prójimo a todas esas circunstancias como a ti mismo claro es que el prójimo es tú mismo ¿cómo lo vas a amar si no como a ti mismo? si es tú mismo tú mismo estás ahí reflejado ¿cómo no lo vas a amar? pues amarás al prójimo como a ti mismo y una manera de amarte a ti mismo es amar tus circunstancias y en tanto en cuanto no ames tus circunstancias y seas capaz de levantarte por las mañanas amando y dando gracias a Dios por las circunstancias que tienes porque te estás amando a ti mismo hasta que no llegas a ese punto pues en realidad no te estás amando a ti mismo estás simplemente proyectando todo lo que no amas en ti mismo en tus circunstancias ¿se entiende lo que he dicho? por lo tanto la práctica de trabajarse los pensamientos negativos y positivos y equilibrarlos y trabajarse estos juicios sumarísimos que hacemos para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es una proyección en la práctica para esta semana además de seguir con el mantra el buenos días al día el mantra las acciones es decir vamos metiendo cosas poquito a poco las acciones y ahora hemos metido para los pensamientos vamos a meter esta semana equilibrar pensamientos negativos con pensamientos positivos y ver que en los juicios rápidos que hacemos y hacemos constantemente juicios rápidos constantemente es decir en el momento en el que te levantas y ves al kiosquero y dices que guarro es este kiosquero que sucio va y te molesta al pensarlo porque si no te molesta al pensarlo si no te produce una contracción al pensarlo te produce compasión es decir si tú ves al kiosquero y le ves sucio y no te molesta te produce un acto compasivo de decir hombre por dios este hombre como irá tan sucio incluso se te ocurre decirle por dios no te funciona el agua caliente no pero no te produce incomodidad si te produce incomodidad el juicio que tú estás haciendo es que la incomodidad es porque tú eres eso si no no te contraes si no lo que te produce es compasión tú ves a a una persona que tiene un comportamiento yo que sé pues como puede tener cualquier criminal de la cárcel nosotros hemos dado meditación en la cárcel y hoy me parece que he puesto un vídeo de Burrash que está dando un satsang en una cárcel de Inglaterra y dice a los de la cárcel vosotros sois divinos hombres es decir que en definitiva que que tú ves a un criminal de la cárcel que tiene cosas que tú no tienes y a ti te produce compasión te produce compasión porque ves a ese hombre que ha llegado a hacer esas cosas pero también comprendes qué es cuáles son los factores que estuvieron actuando ahí para que llegara a eso y si no los comprendes te los imaginas y entonces lo que tienes es una una respuesta compasiva hacia esa persona no una respuesta agresiva es decir si el juicio que estás haciendo a otro te produce una contracción que quiere decir que te molesta entonces inmediatamente mírate a ti mismo porque te molesta algo tuyo y lo estás reflejando en el otro entonces darte cuenta de esto y de que la mente hace eso en cuanto te des cuenta te liberas de ello una vez que te das cuenta te deja de engañar una vez que tú te das cuenta de cómo el pequeño yo te engaña y es muy astuto tiene el diente siete veces retorcido el pequeño yo es como un zorro un zorro astuto entonces él va a procurar engañarte todo lo que pueda todo lo que pueda los antiguos llamaban al pequeño yo el diablo ¿no? el diablo es ese pequeño yo que es falso que miente que quiere su propio bien por encima de todo y que te está diciendo que eso que Dios en realidad te ha abandonado y tú aquí estás aquí a la buena de Dios aquí rodeado de hijos de puta y perdón por el lenguaje pero bueno me resulta más más fácil hablar en el lenguaje plan coloquial coloquial ¿no? y en eso soy como Camilo José Cela a mí el insulto me parece algo que exactamente que ilustra que ilustra muy bien los sentimientos y lo que pensamos ¿no? porque nosotros cuando pensamos pensamos en esos términos es decir no pensamos en plan hoy que persona más y luego educadamente ¿no? nosotros pensamos maleducadamente entonces si pensamos maleducadamente pues hablemos maleducadamente y bueno pues en definitiva esa es la práctica por la semana y es una práctica que combinada con la meditación y realizada es muy muy efectiva y muy efectiva en liberarte no os podéis imaginar el gusto que da dejar de pensar negativamente sobre la gente es que te quedas en paz pero no es es algo que si lo supiera y diría no, no esto lo practico porque es una liberación dejar de pensar mal de la gente y pero la única manera de llegar a eso es enfrentarte a esos pensamientos negativos que tienes a esos juicios que tienes y darte cuenta de qué es lo que está pasando en realidad con esos pensamientos tratar a esos pensamientos como lo que son pensamientos no como la realidad preguntas que tengáis bueno pues son las 9 menos cuarto llevamos dos horas la meditación hoy ha sido cortita pero bueno el tema era largo y convenía hacer una buena revisión de todo y nos vemos el próximo año el próximo jueves estoy de retiro conmigo mismo bueno haremos una excepción sí porque yo este domingo me voy a estar de retiro yo solo aquí hasta el domingo meditando voy a hacer un ayuno y tal y lo voy a utilizar para decidir qué demonios hago o el lunes con el tratamiento este del cáncer que claro que es una decisión que que está basada en en decidir si me lo meto o no porque no se sabe que son tratamientos paliativos o sea no cura aumentan los meses de vida media no entonces te lo dicen esto no le va a curar le va a aumentar la vida media produce estos efectos adversos y entonces la pregunta es cuánto voy a pagar por estos efectos adversos pero luego hay una no todo el mundo tiene los mismos efectos adversos y hay algunos que tienen muy pocos efectos adversos entonces claro es una decisión que tengo que tomar porque yo lo que no quiero es meterme una cosa de estas que además te lo meten por vena y dura un mes con lo cual una vez que te lo meten ya como te sientes más como te sientes más no hay vuelta atrás y entonces voy a meditar conmigo mismo y llegar a una y entonces voy a estar toda la semana de retiro es decir toda la semana solo pero bueno el jueves dos horas os la reservo pero a nadie más no porque si no se rompe el ritmo del curso o sea que el jueves damos la clase y nos vemos el jueves que viene y nos vemos Gracias por ver el video.